Soy Maribel Tacuri, Cholita, Hualalca y Saliente, y estas son las flamantes candidatas que estarán dando gran realce a las festividades en honor a la Virgen del Carmen, que empezarán con el pregón que se lleva a cabo el día 6 de julio a partir de las 2 de la tarde. Este tendrá muchas sorpresas para ustedes y cada una de las personas que asistan. Quedan todos cordialmente invitados. ¡Los esperamos!